Historias paranormales e inexplicables María Guadalupe comentó A mí no, pero el día que falleció mi ex-suegra, en la noche se vino a despedir de su nieta de seis meses. Kira Contreras comentó también Sí, en mis sueños. Vino mi abuelo, y como lo pensaba mucho y estaba aún triste por su muerte, regresó a los seis meses a decirme que estaba bien, y tranquilo, ahí donde estaba, que me quería mucho y me cuidara. Elisa Lie comentó Sí, mi abuelo se despidió de mí en un sueño. Posterior a eso, me visita a veces. Me doy cuenta porque deja su olor en casa. Estefanía Hernández también comentó Estuve embarazada y a mi bebé le habían dado un diagnóstico que no terminaría bien. Ya con siete meses de embarazo soñé que nacía, la cargaba y le daba pecho. Y la tuve en mis brazos y la besé. Después, ese mismo día, ya no sentí sus movimientos. Acudí al médico y me dijeron que ya había fallecido. Tomé ese sueño como una despedida de mi niña. Scarlett Whitton comenta Un familiar, no, pero sí mi mejor amigo. El día después de su muerte lo sentí en la cocina de mi casa. Y lo soñé hasta hace unos meses atrás. Ha sido duro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!